El número 18 de Dr. Hero es mejor. Muchitavit. Finga. ¿Dónde está el abuelo? 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 Estoy allí con ustedes. Solo quedan matados. Ya se activó la espira. ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Me tengo que quedar acá en la puerta o algo así medio raro? No. No, no, no. No, no, no. No, ya no, ya no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no. No, no, no dunca. No, 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 no. No, 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 no. Hoy se dio el abuelo. Hoy se dio. Hoy me toca a mí del enclam. Hoy se dio el abuelo. Hoy me toca a mí del enclam. Fue toco mito chancla ¿Dónde era? Me olvidé Mito chancla vex ¿Dónde era? Hay que hacer rotación esta cosa Hoy todos tenemos que salir con mito chancla Vamos a repetir antes de que no salga Va a ser el catalizador ¿Catalizador? Exacto No, me caí. Pero alguien va a tener que guardar el Che. Sí, ya sabemos quién. Yo ya guardé así que a alguien le toca más. Le toca el Provoke. Tiene Series X, güey. Tiene Series X. ¡Mira tu madre, men! ¿Cómo odio tener Series X ahorita, eh? No, arrastra. El cofre agarre. Yo digo que sí sale, si sale en la Series S. Debe salir en la Series X. Tiene el mismo SD. Ah, estandarte no agarre, pero bueno. No, güey, según el... No, es más rápido la X. Sí, más rápido porque es desbloqueado. No, pero... Pero lo que carga las texturas, o sea... El SD. El SSD, ese es el mismito. Ah, eso no sé. Pero me voy a poner Monte Carlo aquí. Yo no tengo puesto mis armadotas. Qué divertido. Y no lo soñé. Bien, bien, bien. y titan no te cortaron mal la luz manualmente no men a ver es el grito de independencia me sorprende que no haya habido balazos en este punto te tienen que estar más o menos regal te tienen que regalar plata si te cortan así balazos no, no abrazos balazos no, con petazos a esta unido le gusta eso no perdimos el desafío, no se ni por qué que desafío? mira que es de tanto desafío desafío? aquí no, vale, vale, vale matamos al pollo y se murió, bueno, sí, a los que salieron con el pollo ¿será que lo habrán matado a la misma vez? ah, sí, creo que si no, yo te voy a matarlos no sé no, con el escudo no ni idea estoy matando, ¿no? no 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 Te va brillando de verde el abuelo Agua ¿Ya se acabó o no? No No No, todo bien No, todo bien Ya No 2 2 5 6 8 8 9 9 13 14 mira si hubo subido al perfil del padre A ver, ya tuviera sub-GM hecho De hecho podemos hacerle sub-GM No, 6.800, subiendo un GM Ahora puede ser actividades difíciles Si Hasta que venga mañana Bungie nos banea todo ¿De que están hablando? No te has explicado como estamos disparando Yo no tengo ni idea ¿Por qué bajamos a Crote en unas rondas en menos de 30 segundos? No entiendo Hay un glitch ahorita que te permite disparar hasta 12 balas Poniéndole otro Otra obra maestra A las armas del enclave Ah, el que está llevando Pero... No sé, ¿cómo se llama el agresivo? Ajá, eso ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Es que esa escopeta es de perdigones Entonces, cuando dispara escopetas Es disparadoce Entonces, el juego Malentiende Y... Pues cada disparate que dispara Es como si fuera una escopeta Pero lo pone en cualquier arma ¿Vale? Hmm Igual aquí Cualquier tipo de arma ¿Qué es lo que nos hace? ¿Cada quien en uno? No, cada quien en uno Aquí sí se puede, somos varios Aquí sí vamos a ir contando los... Los... Los oráculos Yo no cuento Yo no cuento Luego pium pium ¿Aquí de en medio qué ves? ¿O sí te saben los oráculos? Yo no me sé nada Yo solamente sé disparar Nunca he contado Vale, mira Si tú cuida este que está aquí Es el más sencillo Te quedas aquí atrás Y estás disparando Pero no le vayas a disparar al oráculo No, yo te disparo Yo disparo normal A los oráculos A menos No, no Al oráculo nunca le disparo Siempre le disparo A los enemigos Sube a la izquierda Y todos hacia abajo A la izquierda Aquí a la derecha Uno Dos No los escucho Uno Uno Dos Tres Dos Tres Ya está Cuatro Aquí en la derecha Un Dos Tres Cuatro A la izquierda Uno 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 Dos 1, 2, 3, el allá, 4, el de pro, también. Ahí está. No, no, no. Dale del ojo. 2, 3, 3, 4, nada. ¿Cuál es el último? 2, 1, 2, 2. Tengo marcas. Sí, ven acá en medio, pero no te metas todavía. No te metas, no te metas. Métense, métense. No, métete. Prefiero meterme cuando me plazcan de que me digan. 3, 4, nada. 1, 2, 3, 4. No te escuchamos, eh. Si estás hablando, no te escuchamos. No se escucha, Dian. 1, 2, 2, 2. Ah, bueno. No, no tiene 2. No. 6, 1, 2, 3. 6. 1, 2, 4. 6. 4, 4. 6. 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6. 5, 6. 5, 7. 6. 6. 6. 6. 5, 7. 7. Seis. Tengo el tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ya está, ¿no? No sé. Seis. Ya, son los siete. Listo. Yo corro. Ah, lo mato. Es hora de morir. Matense ahí a tres. Es hora de morir. Guardiana caída. Ah, hijo de. Quiero hacerlo rápido. ¿Se han muerto todos? No, fue tan pronto. Esto cae, iba, iba, iba. Una vez. Lo mira, analiza. No se le escucha, pero... No se le hagan, no se le hagan. Que hasta es que le va a dar en la pared. Dale, abuelo. Dale, abuelo, ya es tarde. Vi un otro vídeo. Ya no sé. Ya. Titan que hiciste que se te escucha Cuesta escucharte No tengo idea Se están acabando Las baterías del control No hay que Disbox y cambiarle En que minuto Ahorita caga el ritual A mi no me dejo Le estoy dando la Hola ¿Qué pasó? Me puso el escudo a mí Me puso el escudo a mí Ya valió madre Me molió Le dieron respira Mi respirar pudo El triunfo no sé qué Oye 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 Este Aparecí en el segundo cofre Sí Por desafío No 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 Aparecí en el segundo cofre ¿Hasta atrás? Estoy en el segundo cofre ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se llegó hasta el otro lado A ver Sí Muy bien Corgonas Llegó su hora Oye ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Lo voy a disfrutar ¿Cómo no la puedes imaginar? ¿Cómo no la puedes imaginar? Turbomamada Como la luz Grabe la luz Vamos a entrar Vamos a reverbernos No mames El Capricis está 13 Espérate abuelo Te la vas a chingar solo Te vas a matar Yo te ayudo Yo te ayudo BOOM La saca adentro, la saca adentro, y ella se murió. No, mata a las gorgones. No, mamá se fue hacia atrás con el lanzagranas. Se le empuja. Hay otra, hay otra. No. Vamos a matarlas a todas. Y el cofre, ah, tienen que... Sí, para poder abrir el cofre. Dispararle. Sí, hay que dispararle. Sí, hay que dispararle. Gorgona. Es la otra. Es acá cerquita una. La vuelo. Que usted deje venir, a ver si es cierto. Ah, allá hay una. Vuelo a sus circuitos. Ahí está. Ey, yo. Ey, estoy igual. No decía, les he escuchado, ¿no? Me olvidó, ¿otra? ¿Dónde está? Sí, escuchado. Acá atrás. Acá atrás hay dos. Ahí viene. Hola, venga, salió volando. Lo mandó. Lo mandó a volar atrás. ¿Por qué no murió? No se murió. No, lo mandó a volar. Las granadas. No se pongan las granadas. No se pongan las granadas. No se pongan las granadas. Pónganse lineales. ¡Quítate a la virga, güey! ¿Es mejor un lineal para esto? Lineal o ametralladora o fusión. Pero creo que no tengan las granadas. Pues tengo la taipan, por eso. ¿Está bien? No, porque estoy consiguiendo el trueno, por eso si me cambio o no. Porque como nunca mato esto, no tengo ni idea. Ey. Bah, me olvidaron. Ese grito fue de Leon por culo. Ya morimos. Entras, voy al baño. Entras, voy al baño. Entras, voy al baño. Rebootas. No.